Vale, ya estoy terminando y básicamente lo retomo antes de terminar por esta extraña palmera que brilla, no sé si brilla por algún concreto. He probado a dispararles desde aquí y no, no se pueden romper de ninguna manera. Lo que no he probado tampoco es el taladro, eh, vale, eso no es el taladro, aunque tampoco me parece que el taladro vaya a ser precisamente la cosa más útil, así que no voy a probarlo. He conseguido por lo menos dos mejoras de salud, de hecho la gema antes era un poquito más pequeña, pero bueno, vamos a ver ahora esta palmera que brilla. ¡Oh, Scarlet! ¡Qué simpática! ¡Qué simpática y qué mona ella! Perfecto, recárgame la sangre, mona, que me voy ya por último pergamino y seguramente después ya por el jefe, o eso espero porque estoy un poquito ya hasta los cojones de buscar tíos escondidos en osos de mierda. Estaba aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente aquí lo tenemos. Vamos a romperlo ya, ahora vamos a ir a combatirlo muy rápidamente, ¿vale? Nos han teletransportado, así que he hecho muy bien en romperlo desde una distancia segura. Y ahora ya vamos a por estos cabrones. Con cuidado, eso sí, que aunque ya he recordado que me puedo curar, conviene no morir. Llévanme loco si quieres. Eso picaba, pero bueno, le voy a perdonar poco por vicio. Vamos a matar a este que está medio muerto. Falta con un toquecito de nada. Y nunca es bueno que los enemigos se queden un toque, porque luego son los que más te putean. ¿Por qué? Por la ley de Murphy. Voy a dejar a este enemigo que está medio muerto. Llega el enemigo y te mete la espada por donde la espalda pierde su nombre. O también se dice por donde amargan los pepinos, por donde prefieras. Pero la cuestión es que te va a dar por culo. ¡Qué puta manía con protegerse! ¡Cáete al suelo! ¿Quieres, campeón? Bueno, en vista de que no te quieres caer. Vamos a acabar limpiamente. Vale, ya tenemos todos los pergaminos. Todos los cristálicos de oro. Pues nos vamos. Vamos a curarnos, eso sí. Y vamos allá. ¿Qué más? Me parece que me da para comprarme alguna mejora. Así que vamos a comprarla. Por ejemplo, yo que sé. Ah, no, no me da para comprar ninguna mejora. Vale, la autocura va a ser lo siguiente, de todos modos. Ahora ya de forma definitiva. La mejora de velocidad de curación está muy bien. La mejora de daño es cojonuda. Pero lo siguiente va a ser la autocura. Y después igual me pego farmeando un par de niveles. Pesadas. Ni siquiera he intentado ligar contigo todavía. Digo que luego igual ya la siguiente mejora sí que es la katana. Por lo tanto, me iré a farmear un par de niveles. De hecho, igual me farmeo este nivel. Que parece que te puede sacar bastantes... ¿Qué más? Quería decir, ¿cualquiera de los?? Después de que me guste los pies. ¿Un piso en tu paz? ¿Estas lo que te reconoce el cuerpo de nuestra esposa? ¿Quieres que escuche el cuerpo de la esposa de la esposa del piso? ¿Kleston de la esposa? ¿O πased en una esposa de la esposa? ¿De acuerdo, puedes morir? Pensé muy bien... Si, no te canso el hombre. Puedes ser a para la esposa de la esposa. sea la misión del dlc o al tipo de la música creo que el tipo del dlc como eso lo vamos a dejar para el final no me preocupa mucho la verdad en fin vamos allá joder la puta pantalla de carga amarga la cabrona amarga mucho tiene que salir justo ahí cuando ya entras ah nato no cubio y adakini a kici a ahipo ma krungjana katana ¿Qué es lo que está pasando? El momento ha llegado. El momento ha llegado. El momento ha llegado. El momento ha llegado a que no se descanse. El momento ha llegado a la que no se descanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora he conseguido esquivar. Ahora ya no tenía que haber lucho así. Tengo que estar más atento a cómo se mueve. Ahí no esquiva, no me ha dado tiempo. Vamos a ver. Un poquito de concentración. Explosión superchunga de la muerte. Vamos a cambiar un poquito de modo. Igual dispararle también está bien, de vez en cuando. ¡Oh, cuidado! ¡Cabrón! Justo salta donde voy yo. Me voy a curar. Qué buena falta me hace. Un poquito solo, tampoco mucho. Vale, cuidado, cabrón. No te pongas a curarte a su lado, hombre. Eso es de primero de cualquier videojuego. Ya sé que estoy jugando fatal, lo siento. No puedo evitarlo antes. Y este tío va a generarlo. Es que es difícil de esquivar. Es que es difícil de esquivar. No sabes en qué momento te va a dar un parco al ataque. A ver, vamos a observar un poquito más. Ahora es el de arriba. Aunque lo digo después de que lo haya hecho. Yo lo pienso antes, ¿vale? Ya sé que no lo parece, pero bueno. La intención es lo que cuenta. He saltado y pensaba que iba a hacer una carga. Vale. Ahora el de un lado. Perfecto. Aunque me ha dado un último jetazo que no sé cómo lo ha hecho. Vale, guay. Otra vez. Vale, venga. No, a un lado. Vale, he esquivado a un lado. No estoy seguro. Da igual. Me estoy volviendo a liar. Concéntrate. Concentración. No puedes ser un buen samurai si no tienes un mínimo de concentración, coño. ¿Pero por qué coño salta ahí? ¿Cómo coño sabe dónde voy a estar en el momento de esquivar? Joder. Yo que me pongo a esquivar ultra rápido en plan a ver si consigo evitar que me dé. Y el cabrón consigue darme. A ver, un, dos, tres, cuatro. Nada. No puedo. Es imposible esquivar eso. O al menos yo no estoy siendo capaz. Vamos a seguir intentando esquivar lo demás. Tenemos sangre muy abundante, así que no va a ser muy necesario el tema de aguantar con vida. Si no tuviera la curación estaría muerto desde hace ya mucho rato. ¿Para qué negarlo? Y lo que ya me di cuenta de que este vídeo lo habré partido en dos. Ya sabéis cómo soy. Este combate me está resultando un coñado. En serio, este tío no es difícil porque no me va a matar, pero empieza a resultar un poco aburrido. Como le estoy logrando hacer esquivas chulas, pues aburre un poco para que le hablo. Al menos va a ser unifase. Y eso sí, el tío, por cierto, es bastante grande. Puedo dar cuenta de ese detalle sutil. Vale. Nada. Me salta siempre encima. O casi. Voy a curar otra vez. Madre mía, qué curitas más ricas, ¿eh? ¿Ves? Otra vez ha saltado justo donde yo termino de esquivar. ¿Cómo coño lo hace? Vaya hostia. Qué arte para estar siempre en el puto blanco, macho. Te alabo, tío. Eres infinitamente más poderoso que yo. Si te pudieras curar, prácticamente no terminaríamos en la puta vida. Menos mal que este tío no se puede curar. Otra vez me da cuenta. Pensaba que no me iba a dar. Pero esquiva, hombre. No te pongas ahí al lado a curarte. Mira que ya lo hemos dicho antes, ¿eh? Pues yo sigo ahí. Nada. Todos los golpes que ha hecho de esos hasta ahora me ha dado. Creo que no he esquivado ni uno. De hecho, realmente me está costando lo que no está escrito esquivar. Y lo intento de verdad, ¿eh? Intento estar al loro a ver qué es lo que va a hacer el hijo puta en cada momento para esquivarlo. Pero no soy capaz en absoluto. Vale. Ahí más o menos lo he conseguido. Pero al final me da, hombre. No me jodas. No me jodas. Es que me da siempre. Vale. Nada. En fin. Vamos a terminar ya el combate. Vamos a dejarnos de estupideces. Y voy a dejar de repetir. Eso es lo más importante. Vamos a acabar ya con él. Hubiera estado bien acabar en plan súper chulo. Pero bueno. No siempre es posible. Le he dado. Pero aún así... Venga. No me jodas. No me jodas, tío. ¡Wow! ¡Qué hostia! Yo pensando, va, que el tigre es muy duro y será solo una fase. En fin. Y hacía yo que el tigre no iba a ser solo para montar sobre él. ¡Joder, chaval! A ver. Para el daño que lo ha hecho, a ver si prefiero atacarle con normalidad. A ver, tigretón. Ahora me toca aprender tus putos movimientos, ¿sabes? Como me ha costado poco aprendérmelos de tu puto maestro. ¡Uh! Me ha comido la cabeza. Ahora me toca aprender los suds. ¡Venga! Al menos parece que esta vez es un poquito más blando. Sí, esta vez es bastante más blandito. Vamos a curarnos. Por contra, esta vez voy a poder absorber mucha menos sangre. Así que tengo que ser más cuidadoso. Cuando puedes atacar mucho a un enemigo, lógicamente absorbes más sangre. Y cuando le haces mucho daño de normal. Por fin logro hacer una esquiva en putas condiciones. Aunque para lo que me ha servido, creo que apenas le he hecho daño. ¡Venga, va! Esta vez está siendo mucho mejor. Muchísimo mejor, de hecho. Ahí ya la he partido. En fin, vamos a curarnos. Hay que emplear esa sangre. Cuidado, campeón. Vamos a seguir curándonos. Vale, me va a dar un petazo. Me manda a cuenca. Aunque no ha dolido tanto como nunca habría esperado. ¡Venga! ¡Perfecto! No sé por qué tiene que desaparecer la barra de salud. Pero esta vez es bastante más latino, insisto. Acabamos ya con él. No, todavía no. Me falta un poquito, una chispita. ¡Ya está! ¡Viva la Bicera! Cuidado. Cuidado, Slo Senhor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego!